La carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 16, vamos a leer los versículos 1 y 2, nos dice Pablo, les dice a los romanos, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. En nuestros días, debido al extraordinario conocimiento que nos invade y al tesón infrahumano que existe por mantener limpio el lenguaje, nos encontramos escenas bastante interesantes. Cuando Anaís tenía dos años más o menos y estaba aprendiendo con los juegos sobre los animales, empezaba a hacer parejas de animales, entonces estaba la vaca y el vaco. Y dijimos, no Anaís, no. El toro y la tora. No, no. Nos hacía gracia y nos reíamos como cualquiera puede suponer. Seguía así con el resto de animales, la yegua, el yeguo, la jirafa, el jirafo. Así estaba divagando. Si esto lo hace una niña de dos años, nos produce sonrisas. Pero que lo intenta imponer desde el poder con ideología sectaria cierto tipo de personas solamente demuestran la ignorancia superlativa que existe y cómo se quiere corromper absolutamente todo hasta el lenguaje. Por eso nos encontramos con el oficio de juez, que si lo hace una mujer se llama jueza. Pero entonces si fuera un hombre debería ser juezo. Pero si es juez, el artículo determina el nombre. Es el juez o la juez. No es el juezo o la jueza. Eso no existe. Pero en el increíble conocimiento de la clase dirigente esto parece que sí. O concejal, que en femenino dicen concejala. Por lo que entonces en masculino debería ser concejalo. Pero no es así tampoco. Me entran las dudas con los periodistas. Porque en masculino deberían ser periodistos. Ahora, todavía me gustan más los sindicalistas. Porque sí que son listos. Y ya de los socialistas, ¿qué vamos a hablar? Si lo pasamos a masculino. Pero también me pregunto, ¿por qué al hombre le dicen hombre y no hombro? Y al hombro, hombre. ¿Ya puestos? ¿Y por qué a la mujer no le dicen mujera? ¿O por qué a la persona en masculino no le dicen persono? Ya puestos a hacer el indio, pagamos el indio en todo. La razón de todo esto es que cuando el cerebro está en tinieblas, se muestra lo absurdo, lo infantil y lo patético de quienes nos gobiernan. ¿Y en la iglesia? ¿Tenemos alguna novedad de esto en la iglesia? Estamos estudiando el oficio de diácono. Uno de los dos oficios establecidos por la escritura, que corresponden al pastor y a los diáconos. Tenemos al diácono. Que cuando se le atribuye en muchas iglesias a una mujer, al menos no le dicen diácona, sino diaconisa, menos mal. Igual que a un actor, si es mujer, no le dicen actora, le dicen actriz, menos mal. Le funciona un poco el cerebro. Pero ¿qué pasa con esto de las mujeres diáconos o las diaconisas? Así que lo que hoy nos ocupa es si realmente hay tal oficio en la iglesia. Hay tal oficio en la iglesia. Porque tal y como hemos visto en sermones anteriores, solo hay dos oficios, pastor y diácono. Solo hay dos oficios. Y los dos son masculinos, según la escritura. Ahora, según la moda, pues podemos hacer lo que queramos. Pero según la escritura, solamente hay dos oficios y los dos son masculinos. Y es esto lo que vamos a probar hoy. Hablando del apóstol de personas que apoyaron y sirvieron al ministerio de su iglesia, y que son ejemplos de cómo tenemos que actuar nosotros también allí donde la providencia de Dios nos haya puesto, vamos a examinar hoy dos textos. El primero se encuentra en Romanos 16, el texto que hemos leído en la introducción. Bueno, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, de la iglesia en Zen Crea. Hombre, todo el mundo puede ver que la Biblia dice que hay una diaconisa. Bueno, a lo mejor no. Vamos a ver. Es lo que estamos estudiando. Que la recibáis en el Señor como estigno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. A mí también me ha ayudado. Y el otro texto que también estaremos estudiando se encuentra en Filipenses 1.9. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Así que el amor debe abundar en ciencia. No en fantasmagorías sentimentales, sino en ciencia y en todo conocimiento. Así que vamos a ver nuestro primer texto de Romanos 16. Aquí se nos ofrecen muchos detalles de la vida de Pablo, y la vida de muchos otros cristianos del primer siglo, y sobre todo la naturaleza y el carácter de la iglesia primitiva. Los comentarios que nos hace Pablo de estos hermanos, donde casi todos los que aparecen son gente anónima, cobran un mayor protagonismo, porque Pablo se toma el tiempo necesario para hablar con cariño y aprecio de estos cristianos comunes y corrientes, que no aparecen en ningún otro lugar de la Escritura, pero que fueron aquellos con quienes Pablo compartió tantos momentos de servicio al reino de Cristo. Todo está anotado en la mente divina. Estos creyentes son elogiados por el apóstol debido a su disposición a trabajar en Cristo para la iglesia. Son elogiados por su amor hacia la iglesia, por su compañerismo y por su entrega a la obra de Dios en medio de grandes dificultades como son las que había en este primer siglo. La mención que el apóstol nos da de todos ellos muestra la disposición que tenían de servir a Cristo con todas sus fuerzas, con todos los medios a su alcance y con todos sus recursos. Y esto es lo que sobresale aquí, en la escena que nos está expresando Pablo. Si hubieran pretendido ser tacaños con la iglesia, su tacañería se acabó porque se murieron y que yo sepa no se pudieron llevar nada. Pero sí que sobresale y destaca que todos contribuyeron a que el Evangelio prosperara y gracias a ellos el Evangelio llegó hasta nosotros. Pablo predicó a los gentiles, predicó en Grecia, predicó en Roma y gracias a todos los esfuerzos apostólicos el Evangelio lo tenemos hoy aquí. El primer nombre que aparece en nuestro texto de Romanos y a la que Pablo recomienda es a una mujer llamada Febe. En nuestra versión se le atribuye el oficio de diaconisa y se dice que era miembro de la iglesia en Cencrea. Pablo está recomendando a esta mujer a la iglesia de Roma y la recomienda por algunas razones. La primera, era una hermana fiel, comprometida con el Evangelio, que trabajaba arduamente a distintos niveles en el contexto de la iglesia y por otra parte parece indicar que era ella quien iba a llevar en mano la carta escrita por Pablo a los romanos. Ella era la que iba a llevar la carta en mano. El nombre de Febe significa nítida o radiante y parece que ese era realmente el carácter de esta mujer. Pablo la recomienda a la iglesia de Roma bajo tres aspectos diferentes. Como hermana en Cristo como diaconisa como diaconisa porque el texto nuestro dice como diaconisa pero es esto lo que quiere decir y como una persona que ha ayudado a muchos incluido el propio apóstol. Estos son los aspectos que vamos a estudiar pero quisiera detenerme en primer lugar en este título que se le concede a Febe como diaconisa y confirmar si es así como lo denomina la escritura y por tanto si es diaconisa es que tenemos un nuevo oficio. Es decir que todos los sermones anteriores que hemos dado diciendo que hay pastor y diáconos resulta que no es así porque tenemos diaconisas. ¿Es esto así? Si leemos nuestra versión Reina Valera del 60 o incluso la de 1909 nos encontramos en que esto es lo que está escrito y con razón muchos sinceros creyentes defienden la posición de este oficio de diaconisa en la iglesia porque así lo está leyendo en su versión de las escrituras. Nuestra Reina Valera del 60 dice os recomiendo además a nuestra hermana Febe la cual es diaconisa de la iglesia en Zencrea o si nos vamos a la revisión de 1909 encomiéndoos empero a Febe nuestra hermana la cual es diaconisa de la iglesia que está en Zencreas aquí lo dice en plural Zencreas es una ciudad griega que está como a 20 minutos en coche desde Corinto pero si hubiéramos vivido a finales del siglo XIX donde todavía no habían las versiones de 1909 y de 1960 si vivimos a final del siglo XIX vamos a leer entonces la versión Reina Valera de 1862 y fijaos lo que dice la versión Reina Valera del 62 encomiéndoos a Febe nuestra hermana la cual está en el servicio de la iglesia que está en Zencreas anda pues aquí no dice que era diaconisa dice que está al servicio de la iglesia nos vamos a ir a la Biblia del Oso que es la primera Biblia traducida al español y vamos a ver que dice la versión Romanos 16 de la Biblia del Oso os encomiendo empero a Febe nuestra hermana la cual está en el servicio de la iglesia que está en Zencreas pues aquí tampoco aparece diaconisa pero esto como puede ser pero es más las siguientes versiones de las escrituras vuelven a poner este asunto en línea con sus originales por ejemplo la Reina Valera del 2000 dice os recomiendo empero a Febe nuestra hermana la cual está en el servicio de la iglesia que está en Zencreas aquí tampoco aparece la palabra diaconisa la otra versión más nueva la de 2004 os recomiendo a nuestra hermana Febe la cual es sierva de la iglesia que está en Zencreas tampoco aparece diaconisa resulta que diaconisa aparece solo en la de 1909 y 1960 y con esto han destrozado a multitud de iglesias es posible que los que revisaron la Biblia que eran hombres usaron la lógica es lo que se utiliza en filosofía para es un un algoritmo para reducir al absurdo lo que se plantea y ver si tiene sentido los que sirven el algoritmo es este los que sirven a las mesas son diáconos Febe sirve a las mesas por lo tanto Febe es diaconisa está claro ¿no? ahora para saber si esto funciona así de bien en todos los lugares tenemos que ir poniendo otros ejemplos para ver si son consistentes por ejemplo todos los días come el presidente Juanito come todos los días Juanito es presidente esto no es así pero si no ponemos bien el enunciado cometemos un error garrafal los elefantes viven en África Pepito vive en África Pepito es un elefante tampoco parece que sea muy lógico es decir si no ponemos bien el enunciado acabaremos diciendo lo que no corresponde y esto es lo que ha pasado con el asunto de Febe la relación concreta para llegar a esta deducción sería más bien los diáconos son miembros de la iglesia que sirven a las mesas Febe sirve a las mesas Febe es miembro de la iglesia no Febe es diaconisa no Febe es miembro de la iglesia y esta es la secuencia lógica que los que revisaron la reina Valera deberían haber tenido en cuenta pero no lo hicieron así y esto ha trastornado a muchos buenos creyentes haciéndoles creer que existe un oficio como diaconisa dentro de la iglesia que no está en las escrituras simplemente es por una mala traducción y entonces por eso en muchas iglesias tienen diaconisas pero esto no es así otro texto al que se acogen muchos para defender el oficio de diaconisa aparece en 1 Timoteo 3.11 y dice las mujeres está hablando en el contexto de los diáconos y dice las mujeres asimismo sean honestas no calumniadoras sino sobrias fieles en todo este texto se introduce como digo cuando está hablando de los requisitos para aquellos que pueden ejercer el oficio de diácono por lo que parece inducir a darnos el perfil de las mujeres diaconisas porque dice las mujeres asimismo es decir igual que los hombres sean honestas no calumniadoras por lo tanto parece que nos da también pie para el oficio de diaconisas pero tenemos el mismo problema que el anterior las versiones han sido cambiadas si nos vamos a la reina valera de 1862 nos dice asimismo sus mujeres sean honestas las mujeres de los diáconos no las mujeres diaconisas las mujeres de los diáconos asimismo sus mujeres sean honestas no detractoras templadas fieles en todo y si nos vamos a la reina valera del 2004 dice sus esposas asimismo sean honestas no calumniadoras sino sobrias fieles en todo vaya error más garrafal con lo que nosotros apreciamos la reina valera del 60 pues nada tendremos que empezar ahí a tachar le ponemos típex y encima escribimos no nos queda más remedio esto nos muestra que no está hablando de las características de la diaconisa sino de las características de la mujer del diácono y la mujer del diácono como la mujer del pastor ni es diaconisa ni es pastora la mujer del presidente de nuestro gobierno sí está el presidente y la presidente pero normalmente tenemos aquí varios médicos pues que yo sepa los que están casados son mujeres no son médicos pero si la mujer del médico no es médico ¿cómo va a ser la mujer de un pastor pastora? o la mujer de un diácono diaconisa esto no funciona en ningún sitio y es exactamente así como es el oficio es para una persona en concreto no es para la familia esto pasa en otros ámbitos pero no cuando actuamos lógicamente por supuesto que la mujer puede hacer muchas y buenas cosas en la iglesia de la misma manera que hasta los hombres pueden hacerlas hasta los hombres pueden hacerlas este es el propósito de estar unidos al cuerpo de Cristo con el matiz de que cada miembro coordinadamente con el resto cumpla su función en el cuerpo y que no se produzcan desavenencias sino que haya un desarrollo natural es por esto que dice la escritura que el Espíritu Santo pone en el cuerpo a cada uno en la posición que él quiere no es en la posición que yo quiero sino que es el Espíritu quien pone a cada uno en la posición que él quiere tengamos en cuenta también que debido a situaciones culturales no es lícito que un hombre hable con una mujer sobre algunos temas temas íntimos de la mujer pues os voy a contar al pastor pues hermana no me contéis nada se lo contáis a mi mujer o se lo contáis a otras hermanas maduras de la iglesia pero a mí no ahora si es de hombres me contáis todo que os vais a enterar pero de la mujer no los temas íntimos lo comentáis con mi mujer o con otras hermanas maduras que lleven años en la iglesia pero el pastor no tiene por qué entrar en asuntos que son íntimos de la mujer no es su lugar y entonces aquí si es donde se requieren ayudas pero estas personas que ayudan no son diaconisas como hay otros hermanos que ayudan dentro de la iglesia a multitud de cosas y no son diáconos por lo tanto si los hermanos que ayudan esforzadamente no son diáconos mucho menos alguien que puede dar un consejo va a ser diaconisa aparte de que en la escritura no está recogida tal cosa una disposición a servir es de gran estima delante de dios y es en ese aspecto que todos estamos incluidos todos por tanto si que había mujeres que servían que atendían a los necesitados que son puestas como ejemplos pero nunca ocupando una posición oficial no se les llama diaconisas no hay algo así como un cargo de diaconisa dentro de la iglesia pero si aún ni estos argumentos quedan claros pues usaremos el contexto general de las escrituras por ejemplo en las bodas de Cana encontramos la siguiente escena en Juan 2.5 su madre dijo a los que servían haced todo lo que él os dijere los que servían las mesas entonces eran diáconos o no pues claro que no están sirviendo a las mesas por supuesto que no son diáconos el carcelero de Filipo en Hechos 16.34 llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios el carcelero les puso la mesa entonces le nombraron diácono pues por supuesto que no esto quiere decir que el carcelero no era diácono y por lo tanto ninguna de las actividades que se realizan en el contexto de la iglesia de servicio implica que esa persona que hace el servicio sea diácono porque entonces todos somos diáconos pero esto no es así lo que podemos ver cuando se usan expresiones similares es que la escritura no se está refiriendo a ningún cargo oficial para la mujer como diaconisa pero podemos seguir albergando más dudas y decir bueno las versiones antiguas no valen solamente vale la reina valera del 60 porque es la única que está refrendada por el Espíritu Santo bueno quien piense así es que está mal de la cabeza pero puede haber alguien que lo piense pero vamos a ver qué dice el contexto general de las escrituras porque ellas forman una unidad y nada puede escapar de la doctrina que va engarzada una a otra y que componen todo el consejo de Dios como dice Strauch en su libro sobre el liderazgo bíblico de ancianos que si no lo tenéis lo deberíais adquirir para tener un concepto más claro de todo esto él dice el asunto está en saber quién es para nosotros el que guía nuestros pasos si lo es la corriente social o cultural en la que vivimos y en que hoy las mujeres son pastoras pastoros y de todo tipo de ganado y diáconos y aconisas y lo mismo igual o en cada etapa de la historia es la palabra de Dios la que debe dirigir nuestros pasos que es la cultura la que dirige nuestros pasos o la escritura esta es la controversia continua dice Strauch Cristo vino al mundo como el hijo de Dios no como la hija de Dios lo hizo en cumplimiento de un principio teológico de máxima importancia Jesús era un varón primogénito santo al Señor él es el segundo Adán él era el antitipo de Adán no de Eva por lo tanto debía ser varón conforme a la enseñanza teológica es un principio teológico debía ser el rey y señor de su pueblo no la reina y señora de su pueblo esto es lo que le atribuye la iglesia católica a la Virgen María pero esto no es lo que aparece en la escritura y se lo atribuye a la Virgen María igual que hacían los babilónicos y los egipcios anteriormente que tenían exactamente la misma foto de la Virgen y el niño exactamente la misma foto es la que tiene la iglesia católica según el orden de la creación dice Strauch Jesús no podía ser una mujer porque en la relación hombre-mujer solo el hombre está investido de autoridad no la mujer solo el hombre tiene autoridad durante su ministerio terrenal el señor designó personalmente a doce hombres a quienes llamó apóstoles la elección de hombres era una confirmación del orden que ya se estableció en la creación en Génesis 2 donde Adán fue investido de autoridad por haber sido creado primero queridos hermanos vamos a volver a la tierra entre tus hermanos el que nació el que nació primero si sois cuatro quien manda pues el primero el primero es el que exige que yo soy el mayor yo lo digo por lo menos en mi casa yo soy el mayor pues esto es lo que tenemos aquí Adán fue creado primero él es el que tiene autoridad antes de que sus apóstoles fueran elegidos el señor se pasó toda la noche orando a su padre lo cual nos muestra que la elección de estos hombres estuvo en perfecta armonía con la voluntad de Dios doce hombres la iglesia descansa en el fundamento de los apóstoles y profetas hombres todos hombres los apóstoles son recordados en Apocalipsis 21-14 como los cimientos de la nueva Jerusalén la ciudad eterna todos hombres al designar a estos doce hombres estaba continuando con la enseñanza del gobierno instituida en Israel el gobierno masculino doce tribus todos hombres Cristo fijaos que cuando fue a nombrar a los doce apóstoles no puso seis mujeres y seis hombres como hoy hacen es que tiene que haber igualdad tiene que haber igualdad para siempre para los cargos de gobierno ahora si hay que ser mineros entonces la igualdad no vale hay que trabajar en los hombres que para eso están pero encargos de posiciones de gobierno y sobre todo si hay que ganar mucho igualdad igualdad pero Cristo no pensó en poner seis mujeres y seis hombres en el apostolado o una mujer y once hombres para que las mujeres tuvieran representación no los doce apóstoles siguieron luego el ejemplo del señor y al designar a los diáconos los siete nombres que aparecen en hechos seis son hombres al designar a los diáconos se designan hombres y eso que el problema lo tenían las viudas hebreas contra griegas y no puso mujeres para que entre las viudas lo pudieran arreglar no puso hombres cuando Pablo establece iglesias manda que se designen para el gobierno de las iglesias a los ancianos ancianos masculino y establece el oficio también de diáconos masculino la escritura nos enseña que dios es la cabeza de cristo cristo es la cabeza de todo hombre el hombre es la cabeza de la mujer y la mujer no es cabeza de nada la iglesia local de cristo debe ser un modelo en esta relación de autoridad y así se establece con energía por Pablo primera de corintios uno perdón primera de corintios catorce treinta y tres como en todas las iglesias de los santos este es un mandato como en todas las iglesias de los santos vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas como también la ley lo dice y si quieren aprender algo pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? ¿os creéis tan importantes que podéis dejar que la mujer preside el culto público hable en el culto público predique en el culto público gobierne la iglesia de Dios como en todas las iglesias de los santos esto no es así esto es un mandato de Pablo así que no parece muy lógico que Pablo esté enseñando sobre este papel que deben asumir las mujeres para luego darle a Febe una posición oficial dentro de la iglesia como diaconisa parece incongruente es que no es incongruente es que Febe no era diaconisa ni la enseñanza en los cultos oficiales ni la oración pública en los cultos oficiales ni la función de dirigir al pueblo de Dios está designada para las mujeres como en todas las iglesias de los santos y esto es un mandato de obligado cumplimiento para la iglesia si es iglesia si es sinagoga de Satanás por supuesto puede hacer circo pero en la iglesia no esto es en cuanto a las reuniones oficiales de la iglesia en su estatus como institución divina reuniones oficiales hoy es una reunión oficial porque estamos en el día del Señor congregados como iglesia para adorar su nombre hoy es una reunión oficial por lo tanto no cabe una mujer dirigiendo predicando o hablando cualquier cosa en el contexto de la iglesia reunida ahora bien la mujer en otros ámbitos sí que puede enseñar por supuesto el ejemplo lo tenemos en Hechos 18-25 el asunto de Aquila y Priscila con Apolos este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor aunque solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios aquí Priscila no está en una reunión oficial de iglesia está en una conversación con otra persona por supuesto que puede hablar no es muda no es que puede hablar es que debe hablar y exponer con mayor claridad algunos conceptos teológicos que el otro hermano no lo tenía claro y entonces en ese contexto de conversación por supuesto que puede hablar es igual que cuando las mujeres imparten la clase de la escuela dominical de los niños hombre no es un culto oficial es una clase para los niños y por supuesto que pueden enseñarle a los niños los que se van al otro extremo dirían no, no les pueden enseñar a los niños pues entonces las que tenéis hijos varones no les podéis enseñar porque una mujer no puede enseñarle a un hijo varón pero esto es absurdo que lo que está enseñando la escritura es la iglesia reunida oficialmente no en otros contextos que la mujer pueda hablar y hacer todo lo que tenga que hacer según sus capacidades pero en la iglesia reunida no y este es el matiz que queremos dejar bien claro en la iglesia reunida la mujer no puede participar en ninguna de las actividades porque es una reunión oficial donde Dios ha establecido el protocolo y los oficiales que deben dirigir la casa de Dios por eso Pablo basa la restricción de las mujeres en cuanto a enseñar y dirigir el culto público de esta manera enseñar y dirigir el culto público y lo hace en referencia al Génesis es por eso que en Génesis 2 vemos a Adán que es creado primero y a él se le otorga la función de liderazgo y de autoridad sobre su mujer por lo tanto eso queda establecido en Génesis bueno ya sabemos que para la cristiandad en general Génesis es un libro de fábulas pues ellos sí que son una fábula pero Génesis es un libro narrativo e histórico por lo tanto bien haremos porque ahí salen todas las grandes doctrinas que luego recorrerán toda la escritura y que tienen mucho que ver con la salvación el hombre es el que mantiene la función de liderazgo en el matrimonio o al menos debe y evidentemente esa función debe ser mantenida en la iglesia local que es la familia espiritual es lo mismo el que la mujer ocupe un lugar oficial al mismo nivel o superior al del hombre en el contexto de la iglesia es una contradicción con toda la enseñanza bíblica con todos los principios y con todo lo que hemos dicho hasta ahora es una contradicción la iglesia local la casa de Dios debe asumir los principios divinos primera de Timoteo 2.13 porque Adán fue formado primero después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión este es otro argumento en contra de que la mujer no puede tener dominio sobre el varón no se pueden alterar los principios no estamos hablando de un asunto de preferencias sociales bueno es que la cultura de hoy las mujeres bueno la cultura de mañana serán los monos y la de pasar los perros y pero tenemos que regirnos por las escrituras no por lo que la cultura nos vaya dictando en cada momento es un argumento teológico no es cultural es teológico lo que si encontramos en el pecado original es que Dios le dio a Adán la autoridad pero Eva la tomó para sí actuando como si ella la tuviera y eso provocó la caída fijaos a quien se dirige la serpiente no se dirige a Adán se dirige a Eva y Eva toma una resolución por su cuenta sin contar con su marido absolutamente para nada ella toma la decisión por lo tanto eso tiene consecuencias también Dios estableció una función de sumisión para la mujer en la creación y una función de liderazgo para el hombre en la creación y este es el principio y no parece que esto encaje cuando estamos hablando de ubicar en una posición oficial a la mujer en la estructura de la iglesia porque contradice todo el espíritu de la escritura desde Génesis pasando por toda la enseñanza que tiene que ver con aquellos que ministran y sirven en el tabernáculo después en el templo hasta que llegamos a las iglesias cristianas todos son hombres todos son hombres no es sacerdotisas salvo en los paganos pero en el culto de Israel no salvo en los paganos pero hoy en nuestros días sí quizás es que la cristiandad se ha vuelto pagana que tiene bastante sentido no hay ningún cargo oficial para las mujeres dentro de toda esta amplia historia del pueblo de Dios y los principios los encontramos en cinco apartados el primero las leyes de la creación en Génesis el segundo la práctica universal de las iglesias el tercero el orden dentro de la deidad el cuarto el mandato de Cristo y el quinto la relación que existe entre Cristo y su iglesia pero volvamos a nuestro argumento porque entonces Febe que era al final nos puede crear confusión aunque ya hemos dicho que las versiones anteriores a nuestro siglo bueno al siglo XX en ningún momento la señalaban como diaconisa sino sierva servidora entre otras cosas Febe era el ejemplo de la mujer cristiana integrada en su iglesia eso es lo que era Febe en Febe vemos esta disposición de servir a los santos como el fruto del amor de Dios en su corazón esto es lo que vemos en Febe y es lo que vamos a estudiar en nuestro segundo en nuestra segunda lectura Filipenses 1.9 esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento y aquí encontramos que no solamente es necesario el amor o sea estoy aburrido del amor de las iglesias cristianas que aburrimiento el amor es una condición necesaria pero no suficiente es una condición necesaria pero no suficiente el amor debe estar arraigado en nuestros corazones pero debemos ponerlo en práctica con conocimiento con conocimiento y como lo ponemos en práctica con el servicio que le debemos a Dios en medio de su pueblo no solamente tenemos que amarnos los unos a los otros sino también servirnos los unos a los otros esto hace que el cuerpo esté vivo y funcione con todos los miembros de forma coordinada dentro del cuerpo que es la iglesia pero fijaos que el apóstol aquí nos dice que en este en este texto que el amor tiene argumentos poderosos que le deben llevar a ser aplicado en la vida el amor se nutre del conocimiento no es un amor en el abstracto ese es el amor platónico pero este no es el amor platónico el amor se nutre del conocimiento y ese conocimiento es el que tiene que ser aplicado por amor pero necesitamos el conocimiento el amor por sí solo es uno de los sentimientos más engañosos que nos lleva a hacer lo que no debemos y ya sabéis lo que dice la escritura que engañoso más que todas las cosas es el corazón ¿por qué? porque lo que siente ahora no me saquéis esto en nada lo que siente y como es lo que siente pues es lo que siento pues siéntate porque eso no es el camino no es el camino por eso el apóstol añade rápidamente que ese amor abunde en ciencia y en conocimiento tienes que conocer para saber dónde tienes que aplicar el amor porque si no conoces no sabes dónde aplicarlo y entonces es amor para todos Cristo murió por todos los hombres pues entonces todos los hombres se deberían salvar y si todos los hombres no se salvan entonces es que Cristo no murió por todos los hombres este es un amor sin conocimiento pero si vamos al conocimiento encontramos el sentido y el apóstol hace esta precisión porque el amor puede ser ignorante y hasta necio podemos amar lo que no debemos por ejemplo podemos amar el mundo todos los que estamos aquí tenemos algo que nos gusta entre las concesiones que Dios nos ha dado una casa un coche un Apple 18 un iPhone 18 bueno ya el 18 se ha pasado el 27 un iPhone 27 un super ordenador tridimensional de no sé qué y ese ¡guau! y lo empezamos a amar el asunto es que ese objeto no te ama a ti le das igual pero tú sí que amas ese objeto así que un amor ciego nos puede llevar a amar cosas que no debemos que no debemos por eso el conocimiento es necesario para saber qué es lo que debe ser el objeto de nuestro amor porque si lo dejamos sin conocimiento vamos a amar cualquier cosa hay la puerta de la iglesia que es del siglo XVII y nos ponemos sentimentales por un pedazo de madera necesitamos el conocimiento podemos amar el mundo y sus placeres podemos amar la comodidad que nos ata hasta tal punto que nos deja inútiles para el resto para el reino de Cristo podemos amar muchas cosas que son inútiles el amor es necesario pero no es suficiente el amor sin conocimiento nos puede llevar a hacer cosas inútiles y necias que no son aprobadas por las escrituras y que en muchos casos contribuyen en menospreciar y en deshonrar la verdad a esto nos puede llamar un amor ilógico en general no asociamos el amor y el conocimiento porque como nos dejamos arrastrar por el corazón y el corazón nos engaña pues el amor toma una dimensión desmesurada como sentimiento que es necesitamos atar ese sentimiento con argumentos a nuestra mente para que el objeto de nuestro amor sea consistente con los principios de las escrituras para que mueva nuestra voluntad y para que nos centremos en los principios verdaderos y válidos que nos muestra la palabra de Dios esto es lo que nos proporciona el conocimiento conocemos por lo tanto amamos amamos a Dios si porque lo conocemos pero si no conociéramos a Dios no lo podríamos amar necesitamos conocerle nos introducimos en las escrituras vemos todo toda su majestad su poder su gloria y cuanto más vamos descubriendo de él más le amamos y sobre todo cuando descubrimos lo que Cristo hizo en la cruz siendo la segunda persona de la Trinidad que vino a morir por su pueblo pues eso nos deja completamente desarmados y nos lleva a amarle de todo corazón por el gran sacrificio eterno que hizo en nuestro lugar Febe no sirvió a Cristo por mero sentimentalismo sino por unas convicciones profundas que sujetaban su amor al conocimiento de las escrituras y como evidencia de eso como evidencia de eso su vida estuvo marcada por el servicio a Cristo sirviendo a su generación sirviendo a su iglesia no necesitaba ser nombrada nombrada diaconisa de la iglesia para servir a Cristo no ella servía a Cristo con todas las facultades y recursos que Dios le había dado por esta razón Pablo la está elogiando como una mujer que estuvo muy atenta a las necesidades del ministerio a las necesidades de la iglesia y a los santos con un espíritu generoso esto no fue algo pasajero según sus emociones fue algo constante en su vida por eso Pablo la llama fiel porque a lo largo de años esta mujer se mantuvo en su lugar sirviendo a la iglesia de Cristo en aquel lugar la otra cualidad a la que hace referencia Pablo en este texto es el discernimiento que quiere decir la sensibilidad de lo que percibimos el amor no debe ser una emoción sentimental ciega sino que debe ser un acto en unión con nuestra facultad de pensamiento de la misma manera que tenemos cinco sentidos que todo el mundo sabe cuáles son también necesitamos el sentido espiritual y el amor debe ser ejercitado y capacitado para ser un sentido espiritual un sexto sentido el amor del que nos habla la escritura es el resultado de cultivarlo y usarlo de modo diligente y constante no viene simplemente al azar el amor queridos hermanos requiere sacrificio por eso dice el señor hombre si amáis a los que os aman vaya que cosa más interesante tenéis que amar a quien no os ama a ver que tal como hemos visto en Daniel que después de todo lo que había hecho Nabucodonosor él le dice que ningún mal caiga sobre el rey que todo sea sobre sus enemigos pero no sobre el rey así que el amor no viene al azar requiere sacrificio requiere haber sido sometido en muchas ocasiones a pruebas duras y difíciles por eso el amor es característico de la madurez las personas maduras en la fe son las que tienen más consistencia en mantenerse en la posición en la que Dios les ha puesto ¿a qué conclusión nos lleva todo esto? pues por supuesto que en febe se daban todas estas características del amor maduro una mujer que sobresale aquí como ejemplo para todas las mujeres y para vergüenza de muchos hombres por esta razón encontramos este elogio de Pablo llamándola hermana fiel y este es el mayor elogio que uno puede recibir al ser reconocido por sus hermanos en Cristo hermano fiel a través de los años ahí constante fiel leal comprometido aquí vemos como su vida era un testimonio fiel de lo que el evangelio había hecho en su corazón y de los frutos que estaba aportando al reino de Cristo desde su iglesia no era un llanero solitario no desde su iglesia estaba trabajando vemos que Pablo la reconocía como miembro de la familia de Dios como alguien cuya evidencia de salvación quedaba confirmada por el amor a Cristo al servir de esta manera a su iglesia local y Pablo recomienda a Febe a la iglesia de Roma o a las muchas iglesias que habría en Roma porque estaba en una disposición constante de servicio para su propia iglesia disposición constante de servicio para su propia iglesia no era diaconisa era una hermana fiel que servía por esto Pablo rogó a la iglesia de Roma que la recibiera en el Señor y ese sentir era también por varias situaciones por una parte esta hermana fue recomendada para llevar la carta en mano a la iglesia de Roma en aquellos días no existía el correo electrónico uno escribe la carta ya enviar y ya la otra persona lo tiene ya está aunque viva en las antípodas en Australia o en Nueva Zelanda que son las antípodas nuestras ya está no en aquellos tiempos no era el tema así tampoco había fotocopiadoras que decía vamos a escribir una carta fotocopiamos y enviamos la echamos al correo el sello de correos lo ponemos en el buzón y llegan dentro de una semana lo tiene donde sea en aquellos días los materiales más sencillos para escribir eran enormemente costosos eran pieles de animales normalmente o el papiro que luego después se inventó por lo tanto deducimos que de esta carta solo se escribió el original y lo escribió Tercio que fue la persona amanuense que a las órdenes de Pablo y según Pablo estaba hablando él estaba escribiendo al existir únicamente el original esta carta debía ser guardada con el máximo celo porque solamente había esta carta y debía ser entregada en mano a personas de total confianza para que llegase al destino final con absoluta seguridad entonces no había correos como hoy sino que se le entregaba a una persona en este caso fue Febe que la tenía que entregar en mano a sus destinatarios finales por otra parte el viaje desde Corinto a Roma no era fácil ya que incluía grandes trayectos por tierra y por mar en kilómetros estamos hablando de 1183 kilómetros esto era a donde tenía que ir la carta de Corinto a Roma 1183 kilómetros con lo que había en aquel tiempo que ya os podéis imaginar por esta razón una de las personas de más confianza tenía que hacer de correo desplazarse durante varias semanas o meses con situaciones muy difíciles porque entonces no llevaban una visa y pagaban con la visa y se iban a dormir al hotel de cuatro estrellas no había nada de todo esto era penuria continua hasta que llegaban a su destino y tampoco había los cardeles en nuestras autopistas que le ponen A6 salida a la Coruña A4 salida a Andalucía no tampoco o sea aquello era complicadísimo había muchas incomodidades mucho tiempo invertido muchos saqueadores grandes sacrificios para cumplir el propósito de edificar a otros mediante la lectura de la enseñanza del apóstol y Febe fue la encargada de llevar la carta en mano y entregarla en mano a los ancianos de la iglesia en Roma aquí vemos una vez más como el amor no es algo que se queda a nivel del sentimiento ay cuánto amo yo a mi iglesia hay que hacer esto en la iglesia ay cuánto amo yo a mi iglesia bueno es que estoy muy cansado no tengo tiempo hasta el domingo que viene pues vemos que aquí Febe no actuó así asumió unos compromisos importantes por una parte nos dice el texto que estos hermanos eran la gloria de Cristo y por qué eran la gloria de Cristo porque servían a su iglesia porque servían a su iglesia una nueva insistencia más de Pablo que ayudéis a Febe en cualquier cosa que necesite de vosotros la palabra cosa usada aquí viene del término griego pragma que significa que seáis pragmáticos o prácticos por lo tanto se refiere a todo lo que puede hacerse en la práctica o que pueda llevarse a la práctica y esta era la atención con la que tenían que distinguir a Febe la portadora de la carta Pablo habla de ella como una persona que ha ayudado y por las palabras usadas en el original se desprende que Febe no había ayudado de cualquier manera porque el término ayudado proporciona en el griego una señal de apoyo económico es decir que no solamente estuvo dentro de todo lo que tenía que ver con actividades de la iglesia no solamente servía a la iglesia no solamente fue como el correo para llevar la carta a tan gran distancia sino que ella también aportaba económicamente para el bien de la iglesia para el ministerio de la iglesia y para el ministerio de Pablo esta declaración dice mucho de Febe a la vez que nos muestra ejemplos reales de hermanas en Cristo que aportaron su esfuerzo su tiempo sus bienes ya fueran muchos o pocos pero siempre con sacrificio para que el evangelio tuviese su fruto las hermanas en la iglesia no pintan nada como que no pintan nada pero si son las que mantienen a la iglesia viva en muchos sentidos por su aportación por su cariño por su entrega por su ardua labor una disposición continua al servicio esto es lo que hay en nuestra iglesia por ejemplo el apóstol reconoce aquí la deuda de amor hacia una hermana en Cristo a quien elogió en estos versículos esta mujer representa todas las innumerables mujeres de Dios que de una forma callada y en segundo plano están trabajando en la iglesia esto la representa aquí tenemos a Febe como un ejemplo representativo de todas ellas y repito no indica que tuviera que ser diaconisa para cumplir con su deber sino servidora de los santos servidora de los santos integrada en su iglesia asumiendo responsabilidades en su iglesia y como el Señor la elogia a través de estas palabras de Pablo para cumplir con su deber y que llegue hasta nosotros que también tenemos que reconocer el papel de todas nuestras mujeres que arduamente trabajan en la iglesia para que la iglesia siga funcionando vamos a terminar en oración Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias por darnos en tu palabra estos ejemplos intachables de conducta donde vemos el esfuerzo el sacrificio que siempre conlleva el amor a tu nombre y el servir a tu pueblo gracias por darnos en este ejemplo lo que necesitamos tener en cuenta para reconocer a aquellos que entre nosotros están trabajando arduamente y que con la suma de todos podemos cumplir con nuestro papel como iglesia de Cristo en este mundo ayúdanos a seguir manteniendo firme esta antorcha de la verdad en Cristo Jesús te lo pedimos Amén